casu está embarazada hace unas semanas atrás comenzó a circular a través de redes sociales el rumor de que casu estaba embarazada esto nace a partir de su confirmación de noviazgo con cristiano dal un cantante mexicano que se destaca por su género musical regional y en cuanto al posible embarazo han aumentado las expectativas luego de que caso se presente en los premios juventud en donde tras pasar por la alfombra roja todas las fotos que se habría tomado habrían sido con sus dos manos cubriendo su panza logrando que varios usuarios aseguran que casu se encontraba escondiendo algo claramente estos rumores fueron cada vez en aumento colocando el nombre de la artista y también la palabra embarazo en tendencias de las redes sociales a raíz de esto se cree que el pasado fin de semana caso habría dedicado unas palabras sobre el asunto en donde a través de twitter indirectamente dijo todo lo que leen en internet se van a creer y si bien específicamente no ha hablado del embarazo aún así coincide con el momento justo que todos sus seguidores estaban hablando sobre ella y el asunto permitiendo deducir que de alguna manera habría desmentido su embarazo ndr 3 2 7 9 10